La muerte de Joan Villegas Hualpa La muerte de Joan Villegas Hualpa Mi hija, mi hija de 15 años iba con su hermano a comprar y llega él que las cámaras lo filman y todo cuando lo está amenazando. La muerte de Joan Villegas Hualpa La muerte de Joan Villegas Hualpa Veamos cómo reacciona Luciano en la cárcel cuando le preguntamos por ese episodio. Che, ¿vos lo conocías a este joven Joan Villegas? No, digamos, no personalmente nunca había hablado, nunca nada, pero sí de vista, digamos. Hay una testigo que hablaba de que vos fuiste y lo amenazaste en una estación de servicio en raza. No sé quién fue que dijo eso. Esas son mentiras. Yo, recordando bien la única vez que estuve en esa estación de servicio que se nombra, yo me recuerdo bien y jamás me crucé con Joan. Yo me crucé con señora María Ángel Hualpa y su hija y ella misma me saludó. Ah, mira. ¿Cuándo fue eso? Fue a pocos días de la fiesta, no sé si el 24 o el 31, no recuerdo bien, pero sí recuerdo que la única vez que yo me crucé a un integrante de esa familia fueron a esas dos personas, a la señora María Hualpa y a su hija. La fecha que da Luciano sobre su visita a la estación raza no es tan alejada de lo que contó la hermana de Joan. Aun cuando su memoria le falla un poco, solo recuerda que fue a pocos días de las fiestas, no sabe si era del 24 o del 31. Vamos a ver ahora cuando le repasamos que lo acusa directamente la hermana de la víctima que es quien estuvo con Joan en la estación de servicio. Es una chica menor de edad, la que vos la debes conocer, nosotros vamos a obviar el nombre en pantalla, pero es la que dijo eso. ¿Ella qué es lo que, hermana de Joan? Yo creo que sí, creo que si es la chica que yo conozco porque es novia de un primo mío o era novia de un primo mío. De... 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 No. De... De... Creo que... Ajá. Sí, de... Claro. Eh... Solamente había saludado porque era novia de él y... ¿Y por qué cree que ella dijo que vos la habías amenazado ahí en la raza? No entiendo... Eh... Es más... Eh... Creo que... Tiene... Cámara las... Las... Las estaciones de servicio. Sí. Que las cámaras lo firman y todo. Cuando lo está amenazando. ¿Y está filmado eso? Sí. ¿Está en el agregado la experiencia? Sí. Eso lo debe tener juzgado porque nosotros no hemos tenido acceso a eso todavía. ¿Pidieron esa cámara o no están? Sí, la han pedido pero... No hay nada. Se ve que no la pueden encontrar. No hay nada. A nosotros no sería favorable, ¿no? Pero claro. No lo pueden ubicar. Eh... Se dijeron muchas cosas que... Que nunca fueron ciertas como esa que... Que yo crucé en la ESO a... A Joan... A Joan y a su hermano y los amenacé. Eso no es verdad. Por su parte el Beco Fuentes en su testimonial también habla de amenaza del Luciano al Joan horas antes del crimen. Dijo que la noche del 31 estábamos sentados con Joan en mi casa y enfrente vive mi prima que anda con el Luciano. Y que el Luciano, cuando estaba con la novia, lo amenazó al Joan y le dijo que lo iba a matar. Pero el Beco, ¿es de fiar? ¿Tiene algún interés en complicarlo a Luciano? Este dice que los Fuentes están declarando en su contra porque tenían problemas con el mono y con todos los Cabral. Que son personas que están allegadas a la familia de la víctima. Gente muy allegada que... Hoy en día están testigos de él, a favor de él. ¿Como por ejemplo? ¿Quiénes? ¿Quiénes? El Beco Fuente. 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 Que en Argentina. El Beco Fuente. eleración. mMG. y a él se retiró del Lucyano. Y a ellos, aunque contarle sobre nosotros sobre su ausencia o presencia en la escena del crimen. ¿Vos dónde estabas? En mi casa. En mi casa. En mi casa. En mi casa. Adiós. Te dice que hubo problemas con esta persona, con el Johan. ¿Y vos qué hacés? Me despierto asustado, estaba durmiendo y mi tía me despierta y me dice Luciano, anda a buscar a tu papá y a tu primo que hubo problemas con el Johan. Me voy caminando, tratando de cambiar rápido para ir a buscar a mi papá y a mi primito. En ese momento que yo salgo al encuentro, me vengo con ellos para mi casa y preguntándole qué había pasado y mi papá se da vuelta y le dice que se fuera, que se fuera. Tomatela. Tomatela así en tono caliente y nosotros nos fuimos para mi casa con mi primo y mi papá. ¿Por qué le dice tomatela enojado? ¿Por qué cree en ese momento que estaba enojado? No, la verdad no sabría decirle... ¿Te llamó la atención el tono en que se lo dijo o algo? Sí, en un tono, como dije recién, caliente. Yo después insistí en preguntarle a mi papá por qué o qué había pasado. ¿Y qué te dijo tu hijo ahí? Que me fuera de mi casa porque seguramente iba a haber problemas. ¿Y vos le preguntaste por qué? Le dije, pero contame qué es lo que pasó o qué... Me dijo, andate porque no quiero que te involucren en esto. Haceme caso, andate de acá. El relato de Cabral es el primero que hace ante un medio de comunicación. Casi idéntico a su declaración ante la justicia que, por cierto, tuvo un condimento extraño al principio porque pidió a las autoridades que no le hicieran preguntas. Allí, la fiscal ataca fuerte y dice que Luciano se desliga de responsabilidad y confesó lo peor que podría haber confesado que era la participación de su padre. La verdad que no estoy entregando a nadie ni mandando, como decir, al choque a mi papá. Solamente estoy contando lo que yo vi. Ella realmente se ha tomado lo que yo conté de otra manera o lo quedará de hacer ver de otra manera. No sabría decirte. Obviamente que me duele porque ella dice que yo entrego a mi papá. Che. Esta pregunta, ¿vos creés que fue tu hijo? No sabría decirle. No, no, obviamente que yo no creo que mi papá sea un asesino. No lo veo, no lo siento, nada. Conozco a mi papá, aunque no he tenido el tiempo de disfrutarlo como muchas personas tienen, de disfrutar a su padre. Pero tengo el orgullo de decir que mi papá tampoco, no es ningún asesino. ¿Alguna de los que está detenido acá te dijo cómo fueron los hechos? No. ¿Por qué Luciano no habla con su padre sobre lo sucedido? ¿Por qué el padre, que ya está marcado por los testigos y que lo incriminan las pruebas, no declara al menos para sacar a su hijo de esta situación? ¿A vos alguna vez se te ocurrió decirle a tu papá o preguntarle o sugerirle, papá, si fuiste yo, entregar que me estás cagando la vida a mí? No, no, la verdad que no. Porque, como te dije recién, trato de no pensar, de no vivir lo que estoy viviendo hoy en día. Es demasiado duro de estar viviendo esto. Trato de, como te dije, de pensar, de estar fuerte de los días de visita que me tocan, recibir a mi familia de la mejor manera y que ellos se vayan de la mejor manera para mi casa y estén tranquilos y que ellos se vayan sabiendo de que yo estoy bien, de que estoy fuerte y de que tengo fe que voy a salir adelante de esto. ¡Suscríbete al canal!